El fenómeno del niño sigue causando estragos en el país y hoy se busca desde el Consejo Distrital que los cartageneros hagan un uso razonable de la energía para evitar los racionamientos que podrían presentarse de continuar la situación actual con respecto a la crisis de gas y la sequía que no permite obtener energía hidráulica. Tomar unas medidas preventivas para evitar posibles racionamientos que es lo que se teme que se pueda llegar en pocos meses. Entonces aquí la idea es poder hacer que el gobierno nacional, el gobierno distrital empiece a tomar planes de acción para una sostenibilidad energética en la ciudad de Cartagena. Hasta la corporación fueron citados la directora del EPA, la secretaria general de la alcaldía, los directivos de Electricaribe y el personero distrital para plantear estrategias que indiquen a las personas cómo hacer el mencionado uso razonable porque la energía se necesita en todas las actividades económicas de la ciudad por lo que un racionamiento sería devastador. Haciendo campañas de concientización para el uso razonable de la energía que además es una ley que debemos cumplir. Sabemos que la ciudad de Cartagena sería devastador, un razonamiento energético porque además de esa ubicación geográfica con la que contamos y sabemos que necesitamos la energía vitalmente para todas nuestras actividades diarias, pero también por las actividades que desarrollamos dentro de la ciudad como son la portuaria, la turística, la hotelera, verdad, es indispensable esta energía. Según la concejal ya se han anunciado medidas por parte del Ministerio de Minas y Energía de sancionar a aquellas personas que hagan mal uso del recurso energético. En los próximos días se llevará a cabo el debate en la corporación para definir qué acciones se emprenderán en Cartagena.